Música Bienvenidos a CEPTV, el Centro de Estudios Públicos acaba de lanzar un libro sobre el pueblo mapuche. Esta no es la primera incursión que hace el CEP en esta temática. Hace ya casi 10 años, más de 10 años, editó un libro sobre fonología y gramática mapuche, además de unos cuentos infantiles. Y también en el 2007 editó 8 libros sobre la lengua mapuche. Hoy día estamos con Isabel Aninat, investigadora del CEP y una de las editoras de este libro. Hola Isabel. Hola Benavita. Lo primero que quería preguntarte es cómo nació la idea de hacer este texto que, entre otras cosas, es un libro que tiene una buena cantidad de páginas. Casi 500. El CEP en el año 2006 hizo una encuesta especial que fue un esfuerzo inédito y muy importante en este país, que fue una encuesta especial al pueblo mapuche. Se entrevistaron a las personas que se autoidentifican como mapuches en distintas regiones, Bío Bío, la Araucanía, pero también la región metropolitana y a sus vecinos no mapuches. Diez años después, el año 2016, el CEP quiso replicar ese esfuerzo y hicimos más o menos la misma encuesta. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos mucha información porque se preguntó sobre ritos, ceremonias, pero también sobre confianza, sobre el tema del conflicto, sobre la lengua. La encuesta es una encuesta muy amplia y a partir de ahí es que quisimos invitar a 15 autores de distintas universidades, de distintas profesiones, de distintas conmovisiones y distintas aproximaciones a analizar los datos de la encuesta. Y de ahí precisamente es donde nace este libro. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que ustedes pudieron encontrar en la encuesta que los motivó a hacer este libro? El libro tiene distintos capítulos en que diversos autores conversan sobre temas, no necesariamente hay acuerdos, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que la lengua es uno de los principales temas de importancia para el pueblo mapuche y sin embargo vemos que la lengua está en una situación de precariedad sociolingüística mayor que hace 10 años. Y por eso mismo es que tenemos en el libro dos artículos que precisamente se dedican al tema de la lengua. Hay uno de Aldo Lato con Fernando Zúñiga y hay otro de Lisa Loncon que analizan todo el tema de qué es lo que ha pasado con la lengua mapuche y qué pasa con el programa de educación intercultural bilingüe. Pero también hay otros capítulos que hablan de tierras, de la situación socioeconómica, también hay un capítulo del tema político-constitucional. En el fondo el libro trata de reunir distintas miradas en torno a los diversos aspectos que tenemos en las dos encuestas. Isabel, tú abordaste un tema que, en uno de los artículos que es tuyo por lo demás, abordaste el tema de la confianza y las instituciones del pueblo mapuche. Y de hecho se puede observar que los niveles de confianza han disminuido considerablemente respecto a las instituciones, lo cual dificulta en alguna medida o podría dificultar el generar alguna instancia o mejorar las instituciones para lograr solución al problema. Lo que pasa es que, a ver, en Chile sabemos que nuestra sociedad ha aumentado la desconfianza, ¿no es cierto? Y yo quise examinar si es que la confianza en las instituciones por parte del pueblo mapuche tenía esta misma tendencia o no. Y efectivamente, como tú dices, vemos que en los últimos 10 años ha disminuido considerablemente la confianza del pueblo mapuche en diversas instituciones, en el gobierno, pero también en tribunales de justicia, el ministerio público, en autoridades electas como senadores, diputados, alcaldes. Entonces, lo que yo quise ver es, desde la perspectiva del desempeño institucional, qué es lo que está pasando. Y me di cuenta, por ejemplo, que si uno ve los programas indígenas que han sido evaluados por la DIPRES, todos, de alguna manera, han sido calificados de insuficiente o necesitan mejoras. Vemos que la política indígena en general es muy improvisada, se hace con miradas muy parciales, muy sectoriales. Muy fragmentadas. Exactamente. Entonces, vemos que en ese aspecto el Estado también está fallando en cómo aborda la política indígena en general. Y precisamente, lo que yo concluyo en mi artículo es que eso es un llamado de atención también para la nueva institucionalidad que se está discutiendo hoy día en el Congreso, el Ministerio, pero también los Consejos de Pueblos y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Porque, de alguna manera, si hoy día tenemos un problema de confianza en las instituciones y vemos que, en particular, en las distintas instituciones, hay problemas específicos, en la nueva institucionalidad que creemos, tenemos que hacernos cargo de esos problemas y cómo los solucionamos para que la nueva institucionalidad goce de confianza por parte de los pueblos indígenas. Isabel, y desde el punto de vista del tema de la confianza, ¿cómo se puede abordar el tema de la fragmentación? ¿Por qué? Porque también existen debilidades en las instituciones mapuche o cómo se organizan. Eso fue un tema bien particular de la encuesta. En el año 2006 preguntamos por confianza a instituciones o agrupaciones o organizaciones mapuches específicas. El año 2016 cambiamos la pregunta y la decidimos dejar como una pregunta abierta. Lo que observamos es que, en promedio, entre los mapuches que habitan en las zonas rurales y los que habitan en las zonas urbanas, el 81% de las personas mapuches no identificaban ninguna organización o agrupación como representativa. Eso es bien complicado porque ¿con quién se entiende, de alguna manera, el Estado? Y, efectivamente, vemos que hay un problema de agencia política, de con quién interactúa el Estado, quiénes son los representantes. Eso tiene, obviamente, raíces históricas, también raíces de lo que ha pasado con el conflicto. Pero mi punto en el artículo era cómo el Consejo Nacional de Pueblos y los Consejos de Pueblos Particulares que se están discutiendo hoy día van a poder hacerse cargo y qué desafíos esta desconfianza en organizaciones propias también le representa a las propias organizaciones que se creen o se instauren por ley. Muchas gracias, Isabel. Les recomendamos leer el libro El Pueblo Mapuche en el siglo XXI y, además, los invitamos a seguir nuestras entrevistas en el canal CEPTV. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!